En Boca Cerrada es un podcast, es una producción, ya lo oyeron, de Pitaya Entertainment y Euphoria, este podcast que narra María Raquel El Portillo, que como dice ella para muchos es Mari Boquitas, en donde por primera vez está contando su historia. Son varios episodios, son varios capítulos de este podcast, y a mí me invitaron a participar en uno, y tengo que ser muy honesta y confesarles que cuando me llamaron, yo dije, no, la verdad es que no, porque me hablan mucho para este caso, claro, porque en México quien dio a conocer este caso a través del Ojo del Huracán, pues Alina Hernández con su libro, de la Gloria por el Infierno, que estudió Rubén Aviña, y entonces la verdad es que dije, y la productora María García me contactó, y me explicó cómo estaba el asunto, dije, bueno, va, no, es de dinero para que no empiecen a echar algo que les pagaron, no, 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 me pagaron en pesos.